A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él y ya jamás a ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír Se fue esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de mantenerte le enseñó que eres tú tu verdad Cariño y ternura necesitan de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Es triste, es tu vida y de amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo Terno deaisia Tejugo Terno de Rex Terno de Eastern Adalto Tejugo Cuarto Es un alto Se muere esperando que le des, una oportunidad. Pues el dolor de no tenerte le enseñó, que eres tú su verdad. Cariño, cariño, mi ternura, necesita de ti. Tú eres, tú eres, su locura, ya no lo hagas sufrir. Qué triste, qué es tu vida, y qué amargo dolor. Me causa, el decirte, que ese hombre soy yo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.